Soy jesús loco No ganamos dos palos abajo creo ¿Cuánto rango tiene? ¿El hitbox ese? Eso lo perdí en Minion ¿Cuántas llámias de ganas? ¿eee? ¿De acuerdo? ¿Eu le llamo a alguien? ¿Por qué no estaré escuchando? ¿No estaré escuchando? ¿En serio? Lo guardé, a ver si. Summones de la botlane. No tenía flash el Fidel. ¿Estás preparado para empezar a climbiar el League of Legends? Te presento el curso completo de Excel Army, donde te vas a convertir en un jugador de Elite. Dos cursos, básico y avanzado. He plasmado todo lo aprendido durante todos estos años. Vamos a ir perfeccionando paso a paso todos los fundamentos del LoL y te vas a dar cuenta de que climbiar elo es súper fácil. Empieza a climbiar elo desde hoy. Excelarmy.com ¿Pero veis que mi Lending Phase es Turbo Clean siempre, tío? Mi Lending Phase, tío, es que es impecable todas las partidas que juego, bro. No tiene sentido. Todas las putas Lending Phase que tengo son clinardas, cabrón. ¿Bueno? 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 Vol perfectly, tío, es muy difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me muero, loco! ¿Pero cuánto dura el CC de mierda? ¡Te has tuneado 3 segundos! ¡Holy shit, loco! ¡3 segundos tuneado! Bueno, ha sido la kill pa'l Fidel, está bien, supongo. ¡Pero me ha metido one shot literal! ¡Qué cojones! 0-4 me pega a one shot. A ver si se mueren los dos. ¡Vision puede hacer toda la diferencia! ¡No se me ha metido! ¡No se me ha metido! ¡Ay, Jesús, loco! ¡Madre, el amor hermoso! ¡Madre, el amor hermoso! Es que tengo nivelazo, es un hecho Tengo puto nivelazo No tengo que tanquear las derrotas Y ya está, no pasa nada A ver en QVS, supongo Para el Fidel Pero vaya play me acabo de hacer ahí, ¿eh? Estoy súper tranquilo, pero me he sacado Una pedazo de play ahí, gente Voy a hacer una play curiosa No me meto a one-shot a Fidel Sticks Ahora se va en un vuelo a bot Por oro No sé, ahí está el Fidel Top No sé, ahí está el Fidel Nunca sé que es mejor Comprarte AP o velocidad de ataque Survival es un instante que todos tenemos Un instante que todos tenemos Y todo visión del Fiddle Tantos agot Tira flash también Buen support, buena jungla Y qué sucede Fuera, fuera Buen support, buen jungla ¿Qué sucede, gente? ¿Alguien me lo dice? Nooo, lo fallo Me voy a pilar para base Tengo que hacer un QBSS, creo No hay blue Luego en un minuto voy a cogerme la huella de top No hay underground por DEC Eso ya me han jodido a mi. 7-9-1-4-3-3-3-6-2-4-3-7-7-7-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7-8-7-8-7-8-7-7-7-7-8. Ahí va Uff, igual ultea, eh ¿No? Vale, la mía te he tirado flash Es casi un flash, en verdad, un poco greedy Y lo diré y lo ha quitado el red, ¿no? ¿No? ¿Qué tal el red? No 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 Tiene re leco No 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 Y lo que os digo, tío Si juego todas las putas partidas clean y enchufado En las que tengo equipo Juego como Jesús, bro Y las carrileo hardcore Porque tengo nivel de sobra para carrilarlas Si me tocan players tan mediocres, no puedo resaltar y lo que se ha cambiado Yo Yo No 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 ¡Vamos! Pobrecito Rakan ha volteado Pobrecito Rakan ha volteado Un ulti Me acabo muriendo Pobrecito Rakan ha volteado Pobrecito Rakan ha volteado Pobrecito Rakan ha volteado Pobrecito Rakan Soy un cáncer ¿Qué es ese daño loco? Con estos ítems de mierda O sea, ¿tiene ítems tanque? Mira lo que me ha pegado En dos autos ¿Puede ser que ha sido dos autos? 1500 Moncas Es un greedy para quitar el blue He troleado ahí No, no, no No, no No Vamos para el Nashor ahora Ha sido un ratoncito ¿Puedo matar a ese? Es free Nashor si matamos a ese ¿Puedo matar a ese? ¿Puedo matar a ese? ¿Puedo matar a ese? Borre, Mari Ángeles Esto me voy a comprar, perdón ¡Hostias! ¡Muy close la verdad! Soy el Xylath de antes. ¡Me muero, loco! ¡Y los minions! ¡GIGI! Vale que va 17-3 pero tampoco nos falta ir así de fedeado para ese daño. que vaya a tomar por culo el cine si vamos hasta grandmaster el cine no da elo la verdad es que si ha dado gusto este game jugarlo este es el tipo de partidas por el que mola crimbear elo y y y